Sonamos lo que él me ha entregado en mis manos, sonamos esta belleza, sonamos este cuerno tan bello, tan precioso, que ya tiene gente en el invierno, que lindo. ¡Qué lindo! ¡Ah! 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 y y y y y y y El fino, el fino. El fino. El fino, hermano, el fino. Bueno, ya llegó el hermano Cristian Urbina. Mano, ¿y qué anda haciendo usted con ese cacho, hermano? Bueno, este es un cacho. ¿Qué aparato es ese? Este es un chofán. ¿Es un saxofón? Un chofán o una trompeta. Son cuatro sonidos que se usan, me están diciendo por YouTube. Es cierto que de Israel se lo trajeron. Viene de Israel el chofán, el cuerno. Pero yo dejé pagado un pisto de un varón que mandó 300 dólares de Estados Unidos. Wow. Y le agradezco mucho, varón, ¿verdad? Y que Dios lo pague, ¿verdad? Y que Dios lo multiplique. Y que Dios le abra más puertas de trabajo allá en Estados Unidos. Y ese varón me mandó 300 dólares para que yo lo pudiera comprar. Vale 7000 empilas en la ciudad puerto de La Ceiba. ¿Hace cuánto lo compró usted? Hace un mes y medio lo dejé pagado en Ceiba. Así que ya está por aquí el instrumento ya. Casi me entiendo no lo puedo hacer sonar. Estoy aprendiendo a hacerlo sonar. Pero hágale un poquito, a ver si ya medio le puede sopletear ahí. Se me hace que usted ande ya mitando al apóstol Santiago Zúñiga. No, 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 no. Este es diferente que los que andan Santiago Zúñiga. Este es el mero original. Hágale un poquito. Una vez lo dijo por una entrevista que el mero original era uno que le había venido a él de Israel. Que no pueda ni pintarlo. Pues ya no se los miro a Santiago Zúñiga. Yo no sé qué bien le dio, pero vamos a ver este. ¡Órale compa! Ahí está. Ahí está. Mano, ¿qué significa cuando viene ese chiflido de ese? Yo creo que este que estoy tocando yo, le llaman, creo que el sonido de la voz de Dios, si no me equivoco. ¿Ese sonido? Sí, pero faltan los otros tres sonidos, porque son cuatro sonidos. Me dijo un varón en YouTube. Ahí estoy aprendiendo yo a tocarlo. ¿Listando las técnicas? Exactamente, entonces ahorita tengo que ir a un taller de banestería, donde les pasan una lija, los alijan. Ah, los van a pasar la caída. Y un brillo que les tiran también por encima y un aceite aromático, porque no crea, trae un poquito tujito. Ah, sí, sí, sí. Porque está recién traído de un animal que le llaman carnero, o le llaman también este otro animal ciervo. No, solo en Israel se hayan, Australia, África, lugares desiertos. ¿Son caros esos cachos? Sí, son carísimos, porque son 7 mil empires, imagínense. Son 300 dólares. Entonces, agradecemos a la persona que los envió ese dinero para poder comprar este instrumento. Es un aparato ya de parte de Dios, es un instrumento. La Biblia menciona la palabra cuerno, localmente que nunca encontramos la palabra chofá. Son los cuernos, pero este es un aparato que se usa bastante. Los que son papos les encacho. Los que son bien dundos les encacho, pensando que es cachivaca, pero no es cachivaca. Este es un chofá, este es un cuerno. Y es un instrumento que Israel usaron para la guerra, para la victoria. Cuando fueron derribados los mudos de Jericó, se usó este chofá, este cuerno. A ver qué dirá Santiago Zóniga cuando le mire ese cuerno. Lo va a criticar fuerte. Pues ahí que Dios lo bendiga entonces. Lo va a criticar fuerte, mano. Alguien me llamó, me dijo, ya dejarlo, ya no hablen mal de él. Porque si él habla mal de vos, pues dejarlo, que hable mal de vos. Y vos... ¿Usted no piensa defenderse? Para que Dios trate con la vida de él. Eso me dijo. ¿Usted no piensa? La palabra como está escrita. ¿No piensa defenderse entonces usted? No. Es que aquí la defensa la tiene Dios. Y quien defienda a los hombres de Dios es Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es orar por él para que Dios trate con él. Y si él es mal de mí, pues sabiendo que las cosas no son ciertas, pues yo creo que tengo que entrar en oración para que Dios le perdone y tenga misericordia por él. Aquí está el hermano Cristian Urbina. Mire, ahora anda con su cuerno también. Y dice que lo va a saber usar, lo va a saber sopletear bien. Sí, vamos a ver cómo la hacemos. Hermano, ¿y cómo funciona esto? Cuando usted va a cada culto, usted empieza ya a sonar el cuerno. Esto se usa en momentos de alarma, en momentos de aplauso, en momentos de alabanza, en momentos de cántico. Se puede usar esto. Y me están diciendo que es de cualquiera que lo pueda tocar porque el sonido es bien costoso aprenderlo. Sí, porque si usted agarra un saxofón, un saxofón no suele de soplarlo, ya va a sonar. Es el que ocupa maña en la boca, ampuñar bien la boca. Bueno, bueno, riñones. No es cuestión de maña. Para darle aire. Es como la trompeta. Usted una trompeta la puede poner a sonar, pues usted tiene que empuñar bien la boca para que ese aparato le suene. Entonces esto así es también. De repente. Había otra ensayima más pesado que este. Este es liviano. Háganle una boquilla. No, porque si le hago la boquilla, me eche la otra. Ya tiene que tener la...